Comenzamos con los partidos del Milan. Enfrentó al Bologna y los locales se llevaron la victoria. Dos goles por cero con anotaciones de Rafael Leao y Oliver Giroud. Con esta victoria el ASE Milan es líder con siete unidades, empató al Alasio. Y Torino junto con la Roma con esta cantidad de puntos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. En las noticias del día, Spalletti, entrenador del Napoli, habló sobre el posible fichaje de Cristiano Ronaldo y esto fue lo que dijo. Me encantaría trabajar con Cristiano Ronaldo. Claro, pero no hay conversaciones. De la Orentis, nuestro presidente me dijo que no ha recibido nada. Creo que es difícil intercambiar a Cristiano Ronaldo por Oshimén. Pero deberías preguntarle a nuestro director, Yuntoli. Confesó. Con estas palabras deja abierta la posibilidad de que llegue, ya que ni en ningún momento lo negó. Solo dejó claro que es una operación bastante complicada, pero de que hay interés, las hay. No hay negociaciones entre Memphis Depay y la Real Sociedad. Esta información que ha circulado en las últimas horas es falsa según Fabrizio Romano. Sin embargo, el Manchester United sí lo tiene en la mira, pero no hay nada avanzado aún. Anthony es la prioridad. Si no lo consiguen, podrían lanzarse por el atacante del Barcelona, quien rescindirá su contrato con el Barcelona y saldría gratis. El Barcelona ha inscrito finalmente a Jules Condé por la vía del artículo 92, lo que significa que están comprometidos a recibir ingresos en los próximos días. Fue una negociación dura con la Liga, pero se consiguió. Podrá jugar el día de mañana ante Real Valladolid. Xavi en rueda de prensa confirmó que Martin Bradway nunca ha entrado en los planes del Barça. Él sabe desde el 17 de mayo que no contaba con él y que lo mejor era una salida. A partir de aquí, fui muy claro. Sobre Marcos Alonso dijo esto. Todos los escenarios son posibles. Finalmente aclaró la situación de Piqué. Hablé con Gerard Piqué justo antes de vacaciones. Fui claro con él que nos reforzaremos y que no sería fácil para él. Es un jugador que nos puede ayudar en otro tipo de rol. Finalizó Xavi Hernández. Wesley Fofana será jugador del Chelsea. Los documentos están casi listos entre el Estro City y Chelsea. Ambos equipos llegaron a un acuerdo el día de ayer. Firmará hasta verano de 2028 a cambio de 75 millones de libras. Es decir, unos 88 millones de euros. El futbolista confirmó su fichaje retuiteando esta información. Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa previo al partido de mañana y volvió a tocar el tema de la salida de Marco Asensio. Si hay buenas opciones para Marco Asensio y el club, lo vamos a evaluar. Si Asensio se va, no vamos a fichar a nadie porque no necesitamos ningún jugador. Dani Ceballos se quedará. Es parte del proyecto. Aseguró el entrenador merengue. El Inter de Milán ha cerrado completamente la puerta de salida a Milen Scrinier. No se va. Va a seguir con nosotros. Eso es seguro. Nuestros propietarios han decidido no dejarse tentar por la última oferta del PSG. Puedo confirmar que es un jugador clave para nosotros y que va a seguir. Declaró Josep Morota, presidente del Inter de Milán. En más información, Samuel Untiti jugará esta temporada cedido en el ex de la Serie A de Italia. Y tras su llegada a Italia, Anzou Fatih le mandó un mensaje de apoyo. Mucha suerte, Sam. Gracias por cuidarme como tu hermano pequeño. Por todos los consejos y risas juntos. Te deseo lo mejor. Te echaré de menos. Publicó el 10 del Barcelona en su historia de Instagram. Terminamos con Edinson Cavani. El delantero uruguayo decidirá su futuro muy pronto. Su prioridad siempre ha sido jugar en la liga. Y ahora está más cerca que nunca. Valencia y Real Sociedad están intentando convencerlo. Es decisión de Edinson donde jugar. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram. Brandon-Briz. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal.